Pues vamos a continuar con la serie, ¿verdad?, acerca del caos en el Medio Oriente. Me voy a enfocar un poquito más en la primera conferencia en esta, que no es la primera, es la segunda, tercera, cuarta, la como cuarta o quinta ya. En fin, en YouTube, en nuestra página lo pueden encontrar desde el principio. Pero las profecías bíblicas, el 90% de las profecías bíblicas están intrínsecamente conectadas a la existencia y a la restauración del pueblo judío en la tierra de Israel. A continuación voy a explicar por qué escogió Dios a la nación de Israel. La nación de Israel se menciona 2.200 veces en la Biblia, 2.200 veces en el Antiguo Testamento y más de 70 veces en el Nuevo Testamento. Jerusalén se menciona 800 veces en la Biblia. Y este gran enfoque sobre Israel y sobre Jerusalén nos revela el inmenso significado profético que tienen a los ojos de Dios. Porque recorremos toda la Biblia, los 66 libros de la Biblia, y encontramos el enfoque en Israel y Jerusalén. Israel y Jerusalén. Ahí comienza Dios a levantar la primera nación y termina Dios con Jerusalén-Israel en la Tercera Guerra Mundial. El renacimiento de Israel en 1948 y la recapturación de Jerusalén en la Guerra de los Seis Días de 1967 ha puesto el reloj profético de Dios en marcha. En otras palabras, durante casi dos mil años, pues Israel fue exiliada a todas las naciones del mundo y comenzó a nacer esta teología que hablamos ayer del reemplazo, donde ya Dios se ocupó, ya no quiere nada con Israel, los judíos mataron a Cristo, ellos son los culpables de la muerte de Cristo, la iglesia ha sustituido y ha tomado el lugar de Israel. Y ahí vamos caminando todos y de repente en 1948 otra vez Dios manda un enfoque, una luz del cielo y vemos el milagro más grande de la historia, el regreso del pueblo judío a su tierra. ¿Quién se lo iba a imaginar? De casi dos mil años de exiliados. Y el 14 de mayo de 1948, todos los ojos otra vez sobre la nación de Israel. En un día, nunca esto ha pasado en la historia, en un día se forma una nación libre, soberana e independiente. 14 de mayo de 1948. Entonces, se vuelve otra vez el enfoque de Israel, vienen las guerras de los árabes contra ellos, el 56, el 67, recapturan Jerusalén, tuvieron que entregar la otra mitad de Jerusalén porque las Naciones Unidas les obligaron pero otra vez se vuelve a enfocar hacia Israel y vemos desde el 48 a nuestros días, mucha gente me ha preguntado, ¿cuándo considera usted que las profecías bíblicas finales comenzaron a cumplirse? Y les contesto sin lugar a dudas, a partir de 1948. ¿Por qué? Porque si Israel, escuchen esto, si Hitler hubiera exterminado a los judíos, todas las profecías finales no se hubieran cumplido. Si Hitler hubiera exterminado a los judíos, ¿quién iba a perseguir al final de la tribulación a los judíos si no es el anticristo? Tenían que existir como nación. Si Israel no hubiera regresado en el 48, ¿cuál es la construcción del tercer templo? Porque está profetizado que van a construir el tercer templo. Es más, ya tienen casi todo listo en Israel para la reconstrucción del tercer templo. Entonces, todas estas profecías ubicadas al final de la historia tenían que cumplirse, pero para ello tenía que Israel regresara a su tierra después de casi dos mil años de exilio. Entonces, esto es de una forma, como dice en inglés, amazing, es una forma asombrosa. Veamos en Isaías 44 esta profecía de hace dos mil setecientos años donde Dios lanza un desafío. Dios lanza un reto para todas las gentes que dudan de que realmente la Biblia sea la palabra de Dios y no el libro del Mormón, ni tampoco el Corán, ni el Mahara Nibana Suta, ni los Vedas, ni el Tripitaka de Buda. Tú puedes ponerme todos los libros sagrados aquí del lado izquierdo y la Biblia del lado derecho. Ningún libro que se considera sagrado contiene las profecías, la cronología de la historia, las evidencias físicas, genéticas, paleontológicas, antropológicas, microbiológicas, químicas, matemáticas, etcétera, etcétera, que contiene la Biblia. Ninguno. Es un libro asombroso y cuando hay críticas sobre la Biblia simplemente es por desinformación o ignorancia. Veamos lo que dice Dios en Isaías 44, versículo 7. Comienza preguntando el Espíritu de Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí como hago yo desde que establecí. ¿A quién? El pueblo antiguo, que es Israel. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No teman ni se amedrenten. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. ¿Qué otro libro dentro de los que se consideran sagrados o religiosos tiene en orden la historia como tiene la Biblia? Un ejemplo rápido. En la historia han existido imperios. Vamos a enunciarlos. El imperio egipcio, el imperio asirio, babilonio, los medos persas, los griegos y el imperio romano. La Biblia describe el orden cronológico en el que iban a aparecer cada uno de estos imperios. Asombroso. Viene ese libro de Daniel, por ejemplo, y hay una visión en el capítulo 2 de Daniel de una estatua gigantesca que el rey Nabucodonosor tiene en un sueño y que ni los astrólogos, ni los magos, ni los hechiceros le pudieron interpretar. Entonces, Daniel ora a Dios porque hubo un decreto de pena de muerte del rey Nabucodonosor que el que no le interpretara pues era muerto inmediatamente. Entonces, Daniel se pone a orar y Dios le revela a Daniel la interpretación de la estatua del sueño de Nabucodonosor y le dice Daniel al rey Nabucodonosor la cabeza de oro eres tú, el imperio babilónico. Escuchen con detenimiento. Después de ti vendrá otro imperio inferior que de acuerdo a la historia fue los medos persas y el pecho y los brazos de plata son los medos persas. Después de ti la cintura que era de otro metal, el bronce, va a venir otro imperio que fue el imperio griego y las dos piernas de hierro será un cuarto imperio fuerte que fue, de acuerdo a la historia, el imperio romano. Entonces, ahí describe Daniel hace dos mil seiscientos años la secuencia de los imperios de la historia que ha corroborado que iban a sucederse uno tras otro anunciado con cientos de años de anticipación. Y por eso dice Dios ¿Quién proclamará lo venidero y lo pondrá en orden? ¿Qué otro libro? Búscale. Yo les he dicho siempre en muchos seminarios, decimos en México ¿Quién es tu gallito, giro? ¿Cuál es tu gallo? O sea, dime el libro que más amas. El libro de filosofía, de historia, de lo que tú me quieras mencionar, dímelo. O dime qué libro sagrado conoces tú y vamos a compararlo con la Biblia. Ninguno de los libros que se consideran sagrados, repito, contiene la historia, las profecías y todas las evidencias que son geográficas, históricas, que tiene la Biblia. Y además la Biblia es la razón por la cual es el libro más atacado y más controvertido que existe en el mundo. Y cuando los grupos de rock pesado, ¿verdad? Como Madonna, quieren atacar un libro o como los Seamen o como Iron Maiden o como los Rolling Stones, ¿por qué nunca atacan el Corán? ¿Por qué nunca atacan el Tripitaka de Buda? ¿Por qué no atacan ningún libro? ¿Por qué es la Biblia el libro de más odio del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué le arrancan las hojas y comienzan a escupir sangre sobre la Biblia? ¿Por qué Jesucristo es el personaje y no Mahoma y no Mahatma Gandhi y no Buda que acabó en McDonald's? ¿Por qué son el objeto del odio? Todo el odio está centrado. ¿Por qué aquí en Estados Unidos por cualquier cosa Jesus Christ? ¿Por qué no dicen Mahoma? Siempre es Jesucristo en la boca de todo mundo, ¿verdad? ¿Y por qué siempre hablan de Dios o el Dios de la Biblia? precisamente porque no es coincidencia, son el objeto del odio y del ataque de Satanás. Y ya lo entendemos que no es coincidencia lo que está pasando. Ahora dice aquí en el capítulo 46 de Isaías, denle la vuelta nada más, versículo 9. Isaías 46. Acuérdense, dice Dios, acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente a la B y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Dice Dios, ¿hay algún libro que te diga o que te explique las tres preguntas más importantes de la filosofía y de la existencia del ser humano como, número uno, ¿quién hizo el universo? ¿Cómo se originó el universo? Número dos, ¿quién soy? ¿Quiénes somos realmente? ¿Me podrá decir el psiquiatra, el psicólogo, el sociólogo, el antropólogo, quién soy, de qué estoy formado? ¿Podrán conocer estos seres humanos igual que tú y yo de qué estamos formados interiormente? ¿Podrán demostrar que hay algo que trasciende en nuestra humanidad y nuestra vida física y terrenal? Y número tres, ¿hacia dónde se dirige la humanidad? ¿En qué va a terminar la humanidad? Número uno, nadie podrá jamás decir cómo comenzó el universo. ¿Por qué? Porque para que sea científico tiene que ser repetitivo. Entonces, como nadie estuvo cuando fue creado el universo, simplemente hay teorías, hipótesis, especulaciones. Y se han inventado como la teoría del Big Bang, pues comenzó con una explosión del universo. Señor ateo, come here, please, acércate. ¿Y quién produjo la explosión? Porque la nada no produce nada. Y si seguimos una línea lógica elemental, después de que dice usted que hubo una explosión, ¿podrá la materia producir el pensamiento? ¿Podrá la materia producir la conciencia? La nada no produce nada. Y venimos a la Biblia y así comienza la Biblia. Berishit Elohim Hasamajim Ha'eretz. En el principio Dios hizo los cielos y la tierra en el hebreo. Son siete palabras del versículo uno del Génesis y el versículo del medio es el menorá. Increíble. Esto, ni los rabinos que hicieron esto se pusieron de acuerdo para haber podido coordinar y entender que había una secuencia impresionante en las mismas letras hebreas describiendo a Yeshua o a Jesús escondido o las verdades que hasta el Nuevo Testamento fueron reveladas cuando los rabinos no creen en el Nuevo Testamento. Impresionante. Entonces, la Biblia nos muestra que fue hecho el universo de la nada. Hebreos 11, 1 y 2. De lo que no existe Dios hizo lo que existe. Se llama exinilo. O sea, fue hecho de la nada. Dios hizo de la nada que aparezca la tierra, que aparezca la luz, etcétera, etcétera. Y esta es la razón por la cual ahora la ciencia comprueba que el universo tuvo un principio. Porque en tiempos de Galileo y en tiempos de todos los grandes astrónomos del pasado la iglesia católica los frenó para que no siguieran investigando y demostraron verdad que la tierra decía no es que siempre ha sido la tierra eterna y la Biblia dice que hubo un principio. ¿Cuándo comprobaron que la tierra tuvo un principio? Cuando descubrieron las leyes de la termodinámica. las leyes de la termodinámica damas y caballeros santos de Dios son las dos leyes físicas que rigen todas las demás leyes del universo. La primera ley explica claramente que nada se crean ni se destruye. Y la segunda ley de la termodinámica establece físicamente que todo tiene un proceso de descomposición, de deterioro, que todo se echa a perder, esto se tiene que echar a perder, mi coche se tiene que echar a perder, yo estoy muriendo celularmente, todo absolutamente, el sol pierde millones de toneladas de masa por minuto. El universo está bajo una ley que antes de que se descubriera las leyes de la termodinámica, la Biblia le llama la ley de la corrupción. Todo tiende a echarse a perder, todo tiende a corromperse, tal como la Biblia lo estableció miles de años antes que ni siquiera se descubriera la física. Así que esto es increíble, cuando tenemos toda esta información nos damos cuenta que la Biblia sobrepasa la comprensión de la misma ciencia, porque antes que la ciencia descubra algo, la Biblia se anticipó. Y luego, ¿quiénes somos nosotros? Bueno, pues hasta el siglo pasado aparece un doctor llamado Sigmund Freud, padrino de muchos de ustedes. Y Freud comienza, él rechazó, no, no, la Biblia no la quiero estudiar, su mamá se la quería enseñar, me voy a poner a estudiar y voy a hacer, me voy a hipnotizar a mis pacientes, dijo Freud, para descubrir a través del hipnotismo en pacientes de neurastenia que a través del inconsciente, del consciente los voy a llevar al inconsciente para que descubra lo que hay en el subconsciente y tratar en su conducta subconsciente que está en el cerebro, tratar de corregir la esquizofrenia, la paranoia, la psicosis, la psicopatía, la patología, etcétera, etcétera. Entonces, Freud creyó que nosotros teníamos un problema en la psique, debe de la palabra mente y se equivocó rotundamente porque la Biblia nos dice que hay otro elemento más profundo que la mente que es el origen de los problemas mentales y es el espíritu. Entonces, ¿quién nos puede decir que existe el espíritu? No se puede meter un aparato de rayos X y detectar somos espirituales, no, la Biblia nos lo revela, somos un espíritu, tenemos un alma que es la psique donde están las emociones, los sentimientos, la voluntad y el intelecto y vivimos entre un envase, una cáscara, una botella que se llama el cuerpo humano. El cuerpo humano se va deshaciendo cada día más y más y más pero el alma y el espíritu son eternos, tanto para los que van a ser condenados eternamente como para los que tienen la salvación eterna también. Entonces, Freud se equivocó y así viene en verdad, no el problema Carlos Marx 50 años antes de Freud, el problema es la lucha de clases y si el proletariado derriba la burguesía, si los pobres derriban a los ricos, se acabó el problema, el problema está en los ricos que explotan, los reyes, etcétera, etcétera, vamos a derrumbarles y vamos a quitarles todo y que los pobres tomen el poder y así nació la ideología del comunismo y cuando pusieron en práctica esto, ahí tiene esa Cuba, la revolución por acá y por allá, ahí tienes a Rusia, ahí tienes a Mao en China, ahí tenemos tantos ejemplos actualmente, verdad, Venezuela, etcétera, etcétera, lo que están haciendo ahorita en Colombia es inconcebible, pero ahí está la ideología, se demostró en el 91 que cayó el comunismo, se demostró que no funciona y así el ser humano ha sido una búsqueda continua en ideologías, en procesos, en proyectos, en descubrimientos para tratar de descubrir dónde somos, quiénes somos, cuál es el problema del ser humano, cómo se puede hablar a la sociedad y siempre hemos hecho el ridículo porque no somos dioses, no somos dioses, ahí está la soberbia del ser humano la que nos ha llevado al estado en el cual nos encontramos actualmente, muy bien, Dios crea el universo y vamos a seguir una línea lógica, si Dios crea un planeta que se llama el planeta Tierra, Dios pone alrededor del planeta Tierra lo que se llama la atmósfera que es casi el 90% de nitrógeno mezclado con oxígeno y otros gases, entonces ahorita yo camino por todos lados, voy a China, voy a Alaska, donde quiera y hago esto, ¿qué es lo que estoy respirando? estoy respirando un gas, estoy respirando algo que exactamente es lo que necesitan mis pulmones para poder vivir, el oxígeno es lo que le da la vida a mi cerebro y a mis neuronas, me voy a la luna, me muero, me voy a Marte, me muero y están pensando en tener luna de miel en la luna, o como dijo Elon Musk, vamos a salir en un cohete y nos vamos a Marte y vamos a trasladar de la Tierra a Marte, preparémonos porque en 10 años vamos a irnos a Marte a vivir, son marihuanadas, ¿cómo se atreven estas personas que supuestamente en el siglo XXI son calificadas como personas inteligentes, Elon Musk y Noah Harari y Kloshoff y todos estos que están dentro de este ambiente de la tecnología, ¿cómo se atreven a decir eso? Por más que, ¿cómo vamos a ver el oxígeno a Marte? ¿cómo vamos a, ¿cómo le voy a dar un beso a mi esposa? ¿con una escafandra? Mejor me voy a Cancún de luna y miel. Son tantas tonterías pero siempre aspirando, ¿verdad? Y la Biblia declara claramente que Dios formó este planeta a comparación de todo el universo que existe con las condiciones, los árboles. La manzana contiene características nutriológicas, vitamínicas que mi cuerpo necesita, el plátano, el potasio que mi cerebro necesita, las uvas tienen el rebastrol que mi cuerpo y mi sangre necesita, las mandarinas, los limones, las vitaminas que necesito, vitamina C, todo a nuestro alrededor está relacionado con nuestra sobrevivencia. Damas y caballeros, señores ateos, ¿concidencia? ¿Concidencia? ¿Cómo es posible que nos atrevamos a creer que aparecimos por coincidencia? El mar, el agua que tenemos, las montañas, las puestas de sol, nos ha puesto Dios en un huerto, en un paraíso maravilloso y este paraíso lo hemos convertido en un basurero. Ya contaminamos el agua del mar, ya contaminamos la comida, ya contaminamos el aire, ya contaminamos el agua, hemos contaminado todo a nuestro alrededor demostrando que el diagnóstico que Dios tiene en la Biblia es verdadero. El ser humano es autodestructivo. ¿Por qué fuma Don Pancho? Porque me gusta, pastor. Oye, ¿qué dice la cajetilla? Este producto es nocivo para la salud. ¿Qué no le ha ido? Chichepo. ¿Y tú por qué sigue fumando? Porque me gusta. O sea, su razón no funciona. Mi razón me dice, me estoy envenenando, pero mis gustos y mis pasiones dominan mi manera de pensar, demostrando que somos autodestructivos. ¿Por qué se emborracha Don Pancho no sabe que el alcohol le da cirrosis, el hígado, el estómago, los pulmones, la garganta, el esófago, la tráquea, la lengua, los ojos y van a parecer calaveras en cinco años cuando los tenga usted de tanto tequila que toma. Sí, sí, lo sé y por qué se sigue emborrachando si sabe que está echando a perder su vida, echando a perder su matrimonio, sus hijos y su trabajo. ¿Por qué lo hace? Porque me gusta. O sea, esto nos demuestra que el ser humano no es gobernado por la razón, sino por sus pasiones. Tal como lo dice Romano 7, el mal que no quiero eso hago, el bien que quiero hacer no lo hago, porque cuando quiero hacer lo bueno, cuando quiero dejar el cigarro, cuando quiero dejar el alcohol, cuando quiero dejar la pornografía, encuentro que hay un poder dentro de mí, síganme con cuidado, un poder dentro de mí maligno que me lleva a hacer lo que yo no quiero. Yo no quiero fumar pero me gusta, yo no quiero la pornografía pero me siento atado como un esclavo, yo no me quiero emborrachar pero me siento y entonces se inventan centros de rehabilitación, alcohólicos anónimos, etcétera, etcétera, para tratar de ayudar a la gente a salir de sus prisiones en las que nos encontramos y no hay ningún antídoto, un psicólogo, un psiquiatra, ningún hospital psiquiátrico puede sanar a nadie, la Biblia dice que hay solamente un antídoto, se llama la sangre de Jesucristo. el 99%, 99% de los hospitales psiquiátricos tratan a sus pacientes con pastillas tranquilizantes, drogados, no hay otra manera de controlarlos más que a través de ecuanil, seconal, prosac, etcétera, etcétera, porque no hay métodos, el ser humano no puede cambiar a ninguna otra persona, le quitan el cigarro, le quitan el alcohol, pero sigue mintiendo y sigue haciendo aquello y sigue golpeando la esposa, etcétera, etcétera, es como cortar ramas, pero Jesucristo viene a la raíz del problema, a nuestras vidas, la raíz es espiritual, nos comportamos como nos comportamos y la mente la tenemos como la mente porque espiritualmente estamos muertos sin el poder de vencer aquellos vicios que nos han atado durante tanto tiempo y es por eso Jesús dijo cuando conozcas la verdad te hará libre, es la verdad la que nos hace libre, ¿qué significa? la ignorancia te mantiene en la esclavitud que es totalmente lo contrario, entonces Dios después de que hace todo eso es lógico que forma a un pueblo especial, Adán comienza a reproducirse, tiene hijos, hermanos, hermanas, etcétera, etcétera, durante los primeros mil quinientos años de Adán al diluvio hubo mil quinientos años, entonces Noé lo levanta a Dios de sus tres hijos se forman todas las más de setenta naciones del mundo bíblicamente y después Dios comienza en el capítulo 12 a llamar a un hombre llamado Abram, sin la H era Abram, no era Abraham todavía, padre de las naciones y a través de este hombre le dice Abram vente y salte de tu tierra y te voy a enseñar y te voy a hacer un pacto contigo, vayamos a Génesis capítulo 12 para que veamos el inicio y la comprensión de la nación de Israel una vez me preguntaron ¿y por qué Dios escogió Israel? y le dije ¿por qué le dio la gana? ¿y por qué no España? si hubiera sido España ¿y por qué no los franceses? y si hubiera sido los ingleses ¿y por qué no los alemanes? y si hubiera sido los italianos ¿y por qué no los griegos? simplemente Dios es soberano y Él escoge a una persona para formar un Estado un patriarcado un Estado y después una nación y el propósito de Dios es que a través de esa persona y Abraham no era judío Abraham fue llamado de Irak de Irak Él no era judío el judaísmo nació mucho de tiempo después en aquel tiempo todos eran gentiles pero Dios llama a una persona por formar una nación y para que a través de esa nación que es Israel pudo haber sido México vuelvo a repetir o los italianos o los ingleses Dios escogió la nación más insignificante del mundo un puntito en medio de todas las demás Israel es del tamaño de Nueva Jersey lo más grande que puedas imaginarte rodeada de las más grandes naciones del mundo como China Rusia mira nada más la extensión de territorio que tienen Israel es un puntito que trae loco al mundo ahorita Dios lo hace principalmente para que las demás naciones entendieran que de ese pueblo llamado Israel Dios le entrega a ese pueblo las leyes espirituales las leyes morales y las leyes higiénicas de lo que debemos comer y lo que no debemos de comer y para que ese pueblo las divulgara a todas las naciones y se convirtiera Israel en la luz de las naciones sabemos que finalmente fracasó pero dice Génesis 2 Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré que es la tierra de Canaán finalmente y haré de ti una que cosa o sea quien es el padre de árabes y de judíos Abraham los árabes reconocen Abraham como su padre vuelvo a repetir porque los semitas son tanto árabes como judíos el problema vino después pero vemos que de Abraham nacen dos de las más grandes razas del mundo que son los judíos y los árabes haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra y lo vemos nosotros que todo el antiguo testamento fue judíos 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 bien entonces rechazan al Mesías que Dios les envió y Dios ahora se vuelve a los gentiles y la promesa estaba desde Génesis 12 serían benditos no solamente los judíos a través de Abraham Dios bendeciría al mundo entero porque de Abraham vendría el Mesías prometido en Génesis 3 15 la Biblia está intrínsecamente relacionada con la genética con la genética porque cuando nace Jesucristo se le aparece el ángel Gabriel a María y le dice María no te asustes te va a comenzar a crecer la pancita y le contesta María imagino que le hubiera dicho pero no hemos ido ni a Cancún de lunes de miel estaban desposados estaban comprometidos nada más no podían tocar a su novia hasta el limón era mortal era muerta pedrada del adulterio o la fornicación antes de casarse y entonces se le aparece también a José el ángel Gabriel y le dice en Mateo y en Lucas no temas de recibir a tu mujer porque la pancita no es del lechero ni del panadero ni de nadie ¿verdad? ese santo ser que van a ser no es tuyo pero no te asustes ella no ha sido adultera sino que ha sido escogida por Dios para que lo que nazca sea llamado el producto del Dios Altísimo y ustedes no le van a poner nombre Dios dice que le pongan Yeshua que le pongan Jesús la pregunta es la siguiente ¿por qué José y María no podían tener relaciones porque tú y yo hemos nacido de papi y de mami todos nosotros ¿por qué Jesús no podía nacer de la relación física entre un hombre y una mujer como toda la raza humana? aquí está la genética y no es hasta 1954 querido que el doctor Criggs y el doctor James Watson se les dé el premio Nobel de Medicina por descubrir la hélice o la molécula del ADN el DNA o el ácido de Sosirri no bucleico y cuando se descubre el ADN aunque ya Mengele había descubrido las leyes de la herencia en 1800 del siglo anterior pero solamente descubrió que había leyes hereditarias cuando comenzó a mezclar chícharos hasta que se descubre la molécula del ADN se comienza a entender verdaderamente la biología del ser humano los hombres tienen el cromosoma Y que no tienen las mujeres las mujeres tienen los dos cromosomas X que no tenemos los macho camachos y que es lo que determina el género vean ustedes todo esto alrededor de los pseudocientíficos que nos rodean que están negando la identidad de género le preguntan a un hombre de color le preguntaron que era pastor ¿nos puede usted decir que es una mujer? y dijo claramente mi mamá todos los que son mamás son mujeres por el amor de Dios o sea los hombres no tenemos vagina los hombres no tenemos el órgano de reproducción que tiene una mujer entonces que es una mujer es muy fácil no necesitamos la ley para hacer que es una mujer la ciencia nos los dice si tienes el cromosoma XX eres mujer si tienes Y eres hombre vístete de China poblana vístete de la princesa de Persia si eres hombre nadie te va a cambiar si tienes el cromosoma Y eres hombre y lo que determina el género es la biología y la genética entonces cuando cayó el pecado en Adán ¿qué fue lo que se infectó? porque el hombre es el transmisor la semilla la traemos nosotros y las mujeres reciben son la receptora de nuestra semilla o del esperma entonces cuando el pecado entra al ser humano lo primero que se infecta es la genética antes los leones no rugían y las plantas no tenían espinas las rosas los animales no tenían veneno las culebras las tarántulas etcétera etcétera en el momento que el ser humano peca síganme con cuidado el momento en que entra el pecado inmediatamente la creación alrededor se infecta genéticamente cambia la genética de los leones porque el chip que había puesto en los leones era que no rugieran ni que mataran ni se alimentaran de carne viva y ahora iban a tener que matar a una presa inferior para poder sobrevivir las rosas comenzaron a salir la espina comenzaron las tormentas porque porque toda la creación está relacionada con la moral del ser humano mientras más pecado hacemos el mundo se vuelve nuestro enemigo como hemos visto actualmente todo lo hemos infectado y ahora tsunamis y terremotos y porque Dios no manda esto Dios no manda esas cosas es el resultado de nuestra maldad como dijo la hija de Billy Graham Anita Graham ¿verdad? el hombre ha pecado ha ofendido a Dios y se voltea y lo reta y le dice bájate del cielo siéntate aquí te vamos a juzgar tú eres culpable de todo lo que pasa por la idiotez del pensamiento del ser humano de no entender que somos nosotros los causantes de todo lo que pasa entonces ¿qué fue lo que se infectó en el ser humano en el hombre? se infectó nuestro cromosoma Y y entonces desde Adán a nuestros días todos nosotros tenemos hijos le comunicamos el esperma viene la fertilización la mujer recibe los 23 cromosomas que tenemos otros se junta con los 3 23 cromosomas se junta un cigote 46 cromosomas y en el momento de la fertilización es en el momento en que Dios manda su espíritu pero la infección genética viene del alma ¿lo sabían? que interesante ¿verdad? ¿por qué? porque el pecado se transmite a través de la sangre Levítico capítulo 11 la vida de la carne está en la sangre y la palabra vida en el hebreo es nepesh que es el alma el alma se encuentra en la sangre Dios no crea a un niño recién nacido y le da el pecado el niño trae por herencia genética el pecado Romanos 5 12 estoy respaldando lo que estoy diciendo dice Romanos 5 12 Pablo así como el pecado entró entró al mundo entró al mundo por un hombre escuchen hace 2000 años que escribió Romanos así como el pecado pasó ahí está hablando de una transmisión el pecado pasó a todos los hombres y por eso tenemos que morir entonces ¿cómo pasó? no se podía descubrir ese paso esa transmisión hasta que se descubrió la genética 1954 el pecado se transmite genéticamente y hace poco la semana pasada mi esposa le enseñé un video que me mandaron donde se acaba de descubrir con tanta tecnología que hay ahorita que en el momento de la fertilización el óvulo así lo filmaron con unas cámaras especiales comienza por primera vez esto es único en la ciencia moderna comienza el óvulo a emitir una luz que nunca habían visto y comienza a hacer así mandando luz ahí traigo en mi DC se los mando si quieren comienza el óvulo a hacer así y la ciencia ahí se quedó y le dije a mi esposa mira lo que dice el salmo 139 mi embrión vieron tus ojos porque ahorita los médicos cuando comienza la vida al mes a los dos meses a los cuatro meses sabes que nadie puede saber cuando comienza la vida más que Dios y bíblicamente el momento de la fertilización somos seres humanos en el momento de la fertilización ahí se encuentra todos los componentes genéticos y todo todo el ADN que va a decir tus orejas van a ser de papalote y vas a tener la boca trompudo y vas a tener el pelo así de esta estatura tu color de piel todo está potencialmente genéticamente ya tú vas a hacer hígado tú vas a hacer corazón tú vas a hacer páncreas tú vas a hacer riñones todo está programado desde que los 23 cromosomas de mi papá y los de mi mamá se juntaron y formaron y el momento de la fertilización Dios hace esto y comienza a brillar porque el espíritu viene de Dios cuando mi perro se juntó con mi perra no hizo Dios así cuando el gato se juntó con la gata Dios no hizo ni cuando el caballo se juntó con mi yegua tampoco hizo Dios porque nadie fue criado a imágenes y a imágenes de Dios más que nosotros es la la gran diferencia entre nosotros y los animales entonces José traía el cromosoma Y infectado entonces si hubiera tenido relaciones con María Jesús hubiera nacido en pecado y el Mesías no podía nacer en pecado porque en la cruz tenía que morir uno que era Dios y tenía que ser hombre número uno tenía que ser Dios porque si Jesús no hubiera sido Dios Dios es el único que perdona pecados en la cruz no podía morir un ángel ni el Papa Juan Pablo II ni tu padrino Francisco ni la Virgen del Socorro ni Abraham ni Isaac ni Jacob ningún ni un ángel ni un querubín nadie podía estar en la cruz pagando por nuestra maldad más que Dios mismo y al mismo tiempo que tenía que ser hombre porque para que pudiera identificarse con nosotros tenía que haber nacido de una mujer entonces Jesús era 100% Dios y 100% humano tenía las dos naturalezas tú eres 100% humano y eres 100% criatura creada a la imagen de Dios el anticristo va a ser 100% humano y 100% satánico porque lo va a poseer un principado satánico al anticristo entonces tenemos que entender la naturaleza espiritual para comprender no solamente la Biblia sino también el mundo que nos rodea Jesús tenía que nacer virginalmente como fue profetizado nacerá la Virgen y tendrá un hijo y venía el problema como puede una Virgen si es Virgen tener un hijo y todo el mundo estaba loco se equivocó Isaías Isaías 7 dice que una Virgen y hasta que nace Jesucristo y se descubre todo esto la Biblia tenía la razón se adelantó miles de años la Biblia a la genética del siglo pasado como se ha adelantado porque Dios ha puesto en orden la historia desde la antigüedad hasta que Jesucristo regrese entonces Dios forma ya con Abraham en último lugar una nación y a esa nación le dice Dios a Moisés vente al monte y te voy a dar las leyes morales de toda la humanidad y ustedes se van a encargar de repartir estas leyes a todo el mundo a todas las naciones adorarás a Dios con todo tu corazón los diez mandamientos etcétera etcétera son las leyes morales de Dios si Dios es Dios es lógico él tiene que legislar la moral porque el hombre no es capaz de distinguir que es bueno y que es malo veamos ahorita el siglo XXI no tú realmente no eres hombre eres mujer no eres mujer eres hombre no realmente los culpables no son los de jamás son los son los judíos no no es cierto son los palestinos no no es cierto son los chinos no es cierto es mi suegra la culpable tú eres el que me ha llevado a emborracharme vieja si tuviera otra esposa verdad y otra vieja mejor que tú no sería el borracho que soy siempre estamos buscando huir de nuestra responsabilidad cuando un ser humano alcanza y llega a la responsabilidad comienzas a madurar la razón por la cual las cárceles están llenas de delincuentes es porque todos dicen el mundo está contra mí esta es la característica de la delincuencia juvenil todos se sienten víctimas de la sociedad soy así porque mi papá era marihuana soy así porque mi mamá era prostituta soy así porque me violaron a los ocho años soy así sabes una cosa tú no puedes seguir viviendo de esta manera si tú mantienes ese rencor y esa amargura en tu alma creyendo que hay una fuente fuera de ti que ha hecho lo que tú eres te olvidas que la gracia de Dios es más grande y que para eso vino Jesucristo vengan a mí los que están cargados de culpa de vergüenza con conciencias que te atormentan y aquí y allá y yo te haré descansar es el mensaje que Dios te dice ven a mí a eso vine al mundo a poder limpiar tu conciencia de todo lo que en tu pasado el mundo tal vez lo hicieron pero yo puedo quitarte esto y hacerte una nueva criatura porque el que está en Cristo nueva criatura es entonces Dios le da las leyes morales los diez mandamientos las leyes higiénicas Levítico capítulo 11 no coman cuche o puerco o cerdo no sé cómo le llaman aquí no coman y pasan los años y se descubre que la carne de puerco tiene colesterol nadie sabía que era el colesterol y comienzan a descubrir no comas azúcar las conchas de la tierra rosa y los guris etcétera etcétera porque el azúcar es el veneno más grande que hace que el cáncer sobreviva la azúcar te echa a perder la sangre una coca cola tiene 250 gramos de azúcar tú te tomas una coca cola hoy una coca colita un mes tiene que pasar todo ese azúcar se va a tus riñones y como se va a tus riñones y el riñón está diseñado por Dios los dos riñones para que asimilen las cosas que Dios nos dio el agua agua de limón agua de jamaica etcétera etcétera jugos entonces los riñones se intoxican porque no pueden trabajar con ese azúcar en tus riñones y entonces te comienzas a sentir cansado ay hermano leo la biblia y me duermo me duermo los domingos me siento cansado no tengo ganas de nada de donde viene la falta de energía estás azucarado Dios nos dio las leyes no coman ustedes conejos tampoco no coman la langosta es el plato más caro y el que más colesterol tiene que inteligente es el diablo verdad y nos da las leyes de la alimentación para que sepamos distinguir que en las mañanas en las mañanas lo primerito que tenemos que tomar no es por el amor de Dios se los suplico se los ruego no sea el café imagínate es una como hoy exprés tu estómago le pones ácido 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 y peor que no tenga crema todavía capuchino todo lo primerito que llega es café comienza toda tu flora intestinal asimilar todas estas cosas todo el ácido comienza a producirte problemas de gastritis etcétera etcétera lo primerito que el estómago tiene que recibir es fruta nunca comas fruta después de comer para que le pones ya a la olla express y ahí está el cuche que traes ahí el cabrito de Monterrey que traes ahí los chilaquiles el pozole del pueblo de Oaxaca y arriba la fruta pues ya no tu estómago ya no puede jalar la fruta todas las vitaminas que necesitamos que es lo primero que tienen la fruta es lo más alimenticio que existe y las lechugas y las ensaladas y después ya ponle todo lo que quieras huevos omelette pero tiene que tener fruta en ayunas el estómago para que funciones con salud todo está en la Biblia y así somos de tercos y por eso ay me duele y sáqueme el espíritu que tengo aquí hermano señor de los cielos espíritu de retortijón Dios le da las leyes morales a Dios las leyes higiénicas y Dios en deuteronomio le da las leyes civiles de cómo gobernarnos cómo debe un gobierno gobernar al pueblo y esta bendición se encuentra no en el derecho romano no en los griegos se encuentra en la Biblia antes que el derecho romano y antes que los griegos y antes que todo la Biblia es el origen de la formación y las leyes que Dios anhelaba que el ser humano las asimilara las comprendiera pero es imposible asimilarlas sin tener el Espíritu Santo en tu corazón y es lo que en esta mañana Dios quiere que tú entiendas que esta nación fue escogida por él precisamente para que pudieras a través de la Biblia porque la Biblia viene de los judíos Cristo era judío los primeros apóstoles eran judíos la primera iglesia fue judía y te bendeciré a los que te bendijeren y a través de la historia todas las naciones que han maldecido y las personas a Israel han recibido la maldición ahí está el peligro del antisemitismo no seas tú una persona que se encuentre maldiciendo al pueblo escogido de Dios oremos por Israel oremos por los palestinos oremos por los árabes oremos por los mexicanos oremos por esta nación porque somos un pueblo que tenemos que interceder por todas las naciones del mundo pero nunca maldigamos ni a Israel ni a los mexicanos nunca salga de tu palabra y de tu boca ninguna maldición hacia ninguna persona porque cuando tú maldices a alguien se te regresa como un boomerang lo que tú siembras tienes que recoger oremos Señor gracias en esta mañana por tu palabra ustedes son mis testigos dice tu palabra que tú eres Dios y recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes con qué propósito has entrado a vivir en nuestra vida Señor para ser testigos principalmente para dar al mundo a conocer tu amor en esa cruz porque de tal manera amó Dios al mundo a palestinos árabes judíos mexicanos a todas las naciones del mundo las ama Dios y a todas las llama al arrepentimiento Dios quiere entrar a tu vida en esta mañana y convertirte en un testigo un cristiano es una persona que habla de Cristo tú no puedes llamarte cristiano ni te atrevas a llamarte cristiano si desde el momento que tú te convertiste a nadie le has hablado de Cristo no somos cristianos de la secreta no tengas miedo delante de los hombres ni vergüenza de tu familia de llamarte hijo e hija de Dios porque el que me confiese delante de los hombres yo le confesaré delante de los ángeles el que me niegue delante de los hombres por amar más la gloria de los hombres le negaré también delante de los ángeles te damos gracias Jesús por tan grande sacrificio fuiste crucificado enterrado y resucitado a los tres días y en este momento estás tocando la puerta de los corazones de los que te escuchan es Dios el que en este momento te está llamando y te está diciendo ven a mí y encontrarás paz y descanso para tu alma que tengo que hacer me preguntarás para yo tener a Jesús y el día que muera morirme en paz sabiendo que mis pecados han sido perdonados arrepiéntete en esta mañana arrepentirse es reconocer que tu vida no está agradando a Dios que tú tienes que cambiar de camino porque hay caminos que parecen derechos pero su fin es camino de muerte el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en él mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo muere en tu lugar y en mi lugar él fue despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto como que escondimos él el rostro fue menospreciado y no le estimamos mas él llevó tus enfermedades tus pecados tus maldiciones igual que las mías para que tú y yo podamos vivir una vida de perdón de misericordia y de gratitud ante tan grande amor dile Señor entra a mi corazón en este momento ven Jesús dame ese descanso que mi vida necesita quiero morir en paz no quiero tener rencor ni maldecir a nadie más en mi vida hayan hecho lo que me hayan hecho perdono a mis enemigos guárdame en esa paz que me hayan hecho que me hayan hecho